Del viernes al domingo en disco, 3x2 envíos y espumantes, chocolates y golosinas. 25% de descuento en galletitas dulces, cereales, cremas y dulces de leche. Además, capilares el VIP por 400 mililitros, 3.749 pesos. Jabón para la ropa skip diluible por 500 mililitros, 4.295 pesos. Y costilla de novillito al kilo, 5.999 pesos. Compré también online. Del viernes al domingo en disco, 3x2 envíos y espumantes, chocolates y golosinas. 25% de descuento en galletitas dulces, cereales, cremas y dulces de leche. Además, capilares el VIP por 400 mililitros, 3.749 pesos. Jabón para la ropa skip diluible por 500 mililitros, 4.295 pesos. Y costilla de novillito al kilo, 5.999 pesos. Compré también online.